Recuerda que en el episodio anterior, o mejor dicho, en el episodio, o sea, en el directo que casi no duró mucho, descubrimos una nueva aldea, que no era la misma que me había mostrado el DOC. Y puede que ese sea nuestro nuevo lugar para comenzar de nuevo a hacer todo esto. Y, por si acaso, algunas personas están haciendo distintas series. Miren, yo esta vez les voy a comentar muchas cosas, ya que yo sé que hay personas que cuando inicia un video mío, se aburren el tiro y se van al toque. Lo sé, porque lo he visto. No es que yo sea tonto y todo eso, pero yo lo veo, yo lo veo. Y, lamentablemente, no estoy teniendo muchas visitas. Que no me importa eso, porque a mí este canal yo lo hago porque solamente me divierto. Pero se lo digo. Otra cosa, es que voy a empezar a nuevas series. Esta serie, si ustedes quieren, si ustedes le dan like a esta serie, todos los episodios, puede. O sea, creo yo que voy a regresar a esta serie. Pero esta serie, por ahora, va a estar un poco abandonada. Yo voy a seguir con la serie de Left 4, con la de Luhmann, con la de Happy Wheels, con dos series más que tengo planeado hacer. Pronto van a ver que es la de The Years of War, que lo voy a hacer yo cuando terminemos Left 4. Seguiremos con Left 4, el moralista y todo eso. Y así para adelante, yo voy a empezar a hacer nuevas series. Porque esta serie es demasiado apoyada. Y yo me conozco yo mismo. Yo me conozco a mí mismo. Yo sé que lo voy a... Yo me conozco... Si yo hago una serie muy larga, es por solamente una razón. Ya que es apoyada. Pero últimamente, en los videos, no... No, 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 no. No... No pasa eso. No, no pasa. Así que voy a dejar un poco eso. Esta serie, ya que llevamos igual harto. Ya vamos a llegar hasta el episodio 50. Para mí es un logro. Pero la cosa es que ustedes no apoyan. Una gran cosa... Que... A mí me decepciona. Pero... ¿Qué les voy a hacer? Así que... Tengo conciencia. Ya les digo yo. Así que... Yo no voy a seguir haciendo esta serie. No voy a ser tan apoyada como antes. Que antes... Realmente se veían... Este episodio todos los días. O más de uno. Todos los días. Pero no va a ser así. No, 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 no. Y no creo que vaya a ser así. Por muchas razones. Por las que ya les comenté. Y los que son sordos... Escucha... Cantaron. Pero no es mi culpa. Así que como yo les digo... Yo esta serie la voy a abandonar un poco. Además si es que les doy mucho apoyo... Después yo me aburro. Así que... Es mejor tener las cosas así. En vez de dejar peor. Ya. Vamos con el episodio. En el episodio de hoy quiero hacer mínimo una casa mía que sea... Más hermosa... Más hermosa... Más hermosa... Más o menos. Bonita. Sí, me gustan las casas bonitas. Más hermosas... Pero... Con clase. Así que yo voy a ir para allá. Voy a dejar esto plantando. Me voy para allá. Para allá. Así que... No sé dónde están las otras zonas. Pero... Escucha. Es lo que hay. Me estoy dando cuenta que hay vacas y todo eso. Pero... No es mi objetivo. No lo hice. Pero... Igual me voy a... Aquí enfocar a ver... La... A dónde estaba esa otra cuestión. Dónde estaba esa otra... Ese otro pueblo. Si no vamos a vivir acá. Ya les digo que la ciudad de Potolan... Se va a cambiar... Cada... Cuarenta... Pues... La primera ciudad la cambiamos. Sí. Yo no grabé la expedición... Pero ahora la estoy grabando. Agradezcan eso. Pero... Todas las demás expediciones... O cuando vayamos a encontrar un buen lugar... Va a ser lo mismo. Y parece que la encontré. O es la misma, no creo. No. Esta. Así que ya saben. No. Hagan eso. Es... No. Es otra madornada. No. Esta ya se huele. Y no es la que yo estoy buscando. Así que ya saben. Yo solamente voy a llegar hasta el episodio 50... Y les voy a dar... Les voy a hacer esperar un poco esta serie. Un poquito. Una de dos semanas. Para que empiece con más apoyo... Que empiece con más energía... Y con todo. Así que... Yo me voy. Me voy a... Todo esto. O no es el mismo lugar. Ah no. Si, 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 si. Es... Y también más de algún episodio... Lo voy a hacer minando. Pero... No. Es el caso. Yo aquí estoy encontrando... Estoy intentando encontrar... Alguna ciudad. Que parece que... Me metí en un lío, tío. ¿Dónde está? Vamos a la piste. Vamos a la piste. Ay, a ver. Esto ya tengo cama. ¿Por qué necesito cama? Porque... Hace tiempo que no... O sea... Mi cama se... Se ha matado, Paco. ¿Y qué se ha matado? A ver... Lo mejor es que tengo los Junks... Pero... Altísimos. A ver... Algo me está pasando. Algo se ha abriu. Pero... No es... No, 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 no. Tengo dudas... Si es ese lugar. No, es el desierto. Ya... Ya llegamos... Al... A esta. No sé si construir una casa. Primero vamos a minar, ¿saben? Prefiero minar. En vez de hacer esto. Y además que no haya entrado. Así que... No importa. Colocar esto. Hace tiempo... Yo esto lo miné hace poco. Así con el... Con la persona que se llama... Don... Rex. Así que todo esto lo puedo dejar por acá. Ya que yo sé que en ahí va a entrar. No sé cómo conseguí tanto diamante. Así que... Hay que ser minero. Ahora no creo. No, no creo, ¿síerto? Fuck no. ¿Saben cómo nos vamos a alumbrar? Así. No, esto no tiene mucho futuro, ¿eh? ¿Cómo le dije? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Para que mentir, si hay futuro. Esto puede decir que hay futuro. Porque estoy acabando esto, porque lo necesito ahora mismo. No sé ni de adónde llegó esa agua. Yo hay un bugueo, a ver. Pero no hay problema del juego. Perdón, pero es el momento. Es algo, es algo, ya es algo. Estoy acabando hasta morir. Ahí hay un gran bugueo. Ya estaba en la capa 11, así que es el mejor lugar para conseguir diamante. Menos mal que estaba agachado. No se me hubiera pasado una tragedia. De verdad, aquí puede ver en cualquier momento un diamante. Eso hay tanto futuro. así siempre hay llamarte es algo que aprendí es algo que no voy a olvidar y si también si es que hay restos cerca también hay pues aquí hay cualquier posibilidad de que pase esto pero y ahora acá al lado hay que picar no tengo palos no creo que en esta capa tenemos que estar pero en otra zona puede que en el otro lado había lo que estoy buscando pero tampoco sé tanto futuro me hace pensar pero por acá hay más zonas esta es la 14 así que es lo mismo voy a decir no lo sé 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 ¿Vieron ese problema? Ya, aquí hay eso ¿Todo bien? Vamos ¿Esto se apagó? Uyuyuy Pura resto, ¿no? Pura resto Eso no me dice mucho ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, ¿cuánto me gané? Cuatro Está bien Está bien para el principio ¿Qué les dije? Cinco me gané parece O seis, cinco Puede que acá haya más Esto es pegar hasta morir En todos los bloques que sean inesperados Puede aparecer algo bueno Ya les digo yo Ya les digo ¡Uy! ¿Ya les dije mucho? ¡Uy! me voy a sacar calotas de palos en crea ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué vas a hacer un trampazo? ¿por qué? ¿por algo? ¿por qué yo no tengo palos? voy a buscar aquí palos porque ni sé a dónde están palos a ver si vamos yo sé que esas cuestiones alumbran más pero estos tienen pueden colocarse en cualquier lugar ventajas y defectos que ni tengo cuando me acerco un bloque ¿verdad que me asustó ese sonido? ¿cuántas tendré? 18 de más que me alcanza si de más que me alcanza vamos a bajar un poco el volumen porque ese sonido es tenebroso y no es para estar a gustito además que estamos en cuarentena vale la pena para sentirse acompañó estábamos bajando eso es bueno es demasiado bueno vamos subiendo vamos a picar carbón además de la santuja la necesito para otras cosas vamos a picar vamos a picar que igual nos llevamos cinco diamantes es algo es algo grandísimo no es algo chico así que yo con esto me quedo feliz y contento y calma al viento aquí algo que no sabía esa gota fue muerte segura no fue ¿cómo es que acabo de escucharme el tiempo? no sé este juego tiene sus cuestiones creo yo y mira me queda mi aparte de cuevas la suerte que yo tengo yo que tengo es de que me encuentro cuevas demasiado grandes ¿saben lo peor de yo? es que no las exploro eso es una debilidad mía que no soy pero me estaba quedando marido yo creo que nos llevamos luta creo yo pero igual ¿cuál será la salida? ¿cuál será la salida? chuta esa persona es esqueleto es esqueleto yo creo que nos fuimos demasiado abajo ok ya ni sé dónde está el lugar ya ni qué peor pues es perfectamente acá mira me salvo me salvo pues yo estaba en otro pueblo ¿cierto? ¿estaba en otro pueblo? ¿o no? se me parece que sí pero mira el medio lo que nos llevamos con chetume voy a dejar un cofre afuera problemas de la ciencia yo estaba filmando en colores yo siempre me pasaba me pasaba del pueblo ¿a dónde fue que cabré? la gran pregunta creo que yo me fui por acá oh menos mal menos mal menos mal menos mal menos mal menos mal ¡es un cofre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!